Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. Continúan con las acciones correspondientes al plan integral de bacheo. Se realizaron trabajos en el bache de calle Brown entre Hipólito Yrigoyen y Amenábar. Efectuaron el hormigonado en la bicicenda ubicada en Boulevard España. Se recomienda circular con precaución. A estas labores se le sumaron los trabajos de compactación y nivelación de suelo. Previos a la pavimentación de calle 36 entre Pueyrredón y Jorge Ñuberi. Informe de evaluación de los carnavales 2016. Nosotros tuvimos a modo de resumen un promedio de ingresos de aproximadamente 400 mil pesos por noche. 450 mil, 400, 450 mil. Es decir, que cada noche reportó ese nivel de ingresos. El total de ingresos es de 965 mil 163 pesos con 71 centavos. Bien. Esos ingresos se componen de venta de entradas, venta de entradas de internet, la concesión de la espuma, publicidad y aportes varios. El detalle, les vuelvo a repetir, lo tienen a su disposición para no extenderme. Del lado de los gastos, que son varios, en los gastos los más importantes son sonido, comparsa, pero después hay otros gastos que ustedes pueden ver en el detalle. El total de gastos fue de 1 millón 205 mil 045,61, lo que da un resultado de 239 mil 881,90 negativo. Ese es el resumen contable. La verdad es que el detalle del resumen lo pueden ver ustedes. Están todos los gastos atribuidos a esa noche. Para este evento se ha creado una cuenta especial en donde se resumió y se imputó todos los gastos. Se han tenido que formalizar un montón de proveedores. Se han inscrito un montón de proveedores como proveedores del Estado porque no lo estaban. O sea que fue una tarea contable y administrativa bastante ardua. Pero bueno, este es el resultado final y está a disposición. Ya el año pasado comenzaron con la iniciativa de trabajar por una tercera vía de comunicación entre las ciudades de Reconquista y Avellaneda. Bueno, se trataron también otros temas vinculados a esta temática. Así que, bueno, el compromiso de seguir trabajando en conjunto, más allá de lo que el municipio, tanto de Reconquista como de Avellaneda, venían trabajando por este y por otros temas más. El sumar esfuerzos para conseguir el mismo objetivo es algo muy importante que creo que tenemos que seguir practicándolo porque, bueno, esto nos estimula mucho a trabajar en conjunto independientemente de que cada municipio debe lidiar por sus problemas. Pero en este sentido los problemas son comunes. Y por lo cual creemos que la única forma de solucionar estos problemas comunes es trabajando juntos para conseguir el mismo objetivo. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción.